Ahí está el director, Mauricio Galánza. Vamos con Milagro, Monzón. Ahora sí. Prepara los celulares. Así se vive el carnaval en la ciudad de Panamá. Panamá. Y las palmas de Panamá, bien arriba. ¡Bellas milagros de Port Mare! Panamá. ¡Fuerte el aplauso para Port Mare y su presencia en esta apertura de los carnavales de Panamá! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡El aplauso para Panamá! ¡Y yo soy Port Mare! Este es el carnaval de la ciudad de Panamá. Así lo estamos viviendo.